¿Cuándo comienzan a saltar los niños pequeños? Generalmente los niños pequeños que ya caminan, se trepan a los muebles, suben y bajan escaleras con ayuda, y que están comenzando a correr, están listos para saltar. Esto típicamente ocurre entre los 16 y los 18 meses de edad. Tu pequeño comenzará a saltar en el mismo lugar, y sus pies apenas se levantarán del piso. Progresará saltando desde un objeto bajo, como un escalón, un taburete o un sardinel, cayendo en sus dos pies. Luego comenzará a saltar sobre objetos, impulsándose hacia adelante y eventualmente saltando en un solo pie. ¿Por qué es importante saltar? A continuación encontrarás algunas de las áreas del desarrollo impulsadas por el salto. Fuerza muscular. Saltar requiere de mucha fuerza y potencia. Así que continúa desarrollando aquellos músculos que son importantes para los movimientos de motricidad gruesa. Huesos fuertes. Saltar supone un buen tipo de presión para los huesos que los ayuda a crecer y endurecerse. Planeación motora y secuencias. Saltar requiere de una continua planeación motora y de secuencias. Habilidades que nos permiten planear y ejecutar nuestros movimientos. Para navegar de manera segura en nuestro entorno. Así, hondo. Al saltar, tu pequeño utiliza su planeación motora para evaluar la distancia. Determinar cuánta energía se necesita para hacerlo y aterrizar. Planear sus movimientos y luego realizar el salto en la secuencia correcta. Saltar emplea un nuevo nivel de equilibrio para tu picueño. Ayuda al control de esfínteres, ya que los músculos que trabajan en realizar el salto son los que nos permiten esperarnos antes de ir al baño. Saltando señales de alerta. Si tu hijo tiene alrededor de tres años y todavía no puede saltar, no tiene suficiente fuerza en sus piernas para levantarse del suelo, se cae con frecuencia cuando salta. Solo se impulsa de un lado o manifiesta mucho temor al saltar. Pídele asesoría al pediatra, al fisiopediatra o al terapeuta ocupacional. ¡Gracias!